R.E.S. DJ Frente, cuello, mano, codo, señorita, caballero, rodilla, punta, pie, uno, dos, tres, frente, cuello, mano, codo, señorita, caballero, rodilla, punta, pie, pecho, estómago, uno, dos, tres, frente, cuello, mano, codo. Señorita, caballero, rodilla, punta, pie, pecho, estómago, se acabó, uno, dos, tres, frente, cuello, mano, codo, señorita, caballero, rodilla, punta, pie, pecho, estómago, se acabó. Señorita, caballero, rodilla, punta, pie, pecho, estómago, se acabó.